Esta noticia es muy llamativa. Es una circular que salió en un centro particular, pero que indica cómo está la situación. Ahorita que estábamos hablando del asunto, el Centro Médico ABC es uno de los hospitales importantes en este país, particulares, quizá de los más caros en este país, pero importante. Bueno, el Centro Médico ABC mandó una circular. Por el momento no tenemos camas disponibles en nuestro centro COVID-19. No hay camas en el ABC COVID. Se saturaron la semana. En estos días, pues en estos últimos días. No importa que esté usted asegurado, no importa que tenga usted el dinero para pagarlo, no importa nada. No hay lugar en el ABC. Es un poco un termómetro. El ABC es el hospital más caro de México. Si el hospital más caro de México está lleno, échenle cuentas. Pero además el ABC era, desde un principio, uno de los lugares en donde más se estaba investigando acerca del COVID. Y si ellos ya cierran ahora la posibilidad, quiere decir que en verdad estamos en una crisis. No, no, no en una crisis, pero que estamos en problemas o que podemos estar en problemas si no nos contenemos, si no nos cuidamos, si no guardamos las medidas, Alejandro. Bueno, cuentaba una amiga que tengo, que vive en Delicias, Chihuahua, me mandaba fotos de hospitales que ponen ya letreros afuera de no hay lugar, no hay cupo, busque otro. Y eran cuatro o cinco, casi todos, en este caso privados, pero exactamente es un reflejo. Cuando llegas al privado es porque ya pasaste por el público, sobre todo en una situación como esta. En la mayoría de los casos, sin tratar de generalizar, pero sabes que es un tratamiento largo y costoso. Entonces llegas al privado porque ya el público te rechazó y se hace en el último intento. Y si los privados también ya están saturándose, quiere decir que algo, algo está cambiando. Y pues sí, los números no mienten, pero miren, Acapulco casi supera el límite permitido. En la pandemia les dijeron Acapulco, ya puede usted abrir, pero solo al 50%. Bueno, Acapulco estuvo al 49.9%. Acaba rápido. Porque ellos contienen las cifras, pero claro. El domingo amaneció con 46% de los cuartos de hoteles ocupados. La zona diamante fue la de mayor ocupación al 49%, que es el máximo permitido. No hay más. Está un cuarto sí, un cuarto no. Un cuarto sí, un cuarto no. O según el número de huéspedes o cuestiones que ellos manejan. Al límite, la zona diamante de Acapulco, este puente. Sí, Guatanejo y Taxco, 46 y 45% respectivamente. Como están en color naranja, los hoteles pueden operar hasta el 50% de su capacidad. Bueno, pues llegaron al límite. En este puente, el director de turismo de Acapulco informó que las medidas en el municipio quieren mantener al municipio en la fase naranja, pero las playas saturadas, los restaurantes llenos, los hoteles con las albercas completas. ¿Cómo le hacemos? A ver, a ver cuál es el conteo para, no para hoy o para mañana, sino para el fin de semana, que es lo que tarda en incubar el virus de 8 a 10 días. A ver cómo estamos para entonces. Se suspendió una boda que tenía 300 invitados. ¿La de Nuevo León? No, ahí en Acapulco, y bares, algunos bares y restaurantes que no cumplieron las medidas, pero también ya nos anda por ir a la playa. Pero fíjate que la estimación estuvo bien hecha, es decir, estamos en un puente pico de demanda y se cubre la demanda prevista. ¿Programada? Programada, pues era lo que era de esperarse, es lo que era de esperarse. Porque por otro lado, qué bueno, si no, Acapulco se está hundiendo. Claro. Acapulco necesita ese dinero. Como quiera, hay dos maneras de verlo. Vamos a ver cómo se pone hoy la caseta de regreso en la carretera. Como estuvo la de salida el viernes. Hay, pasaron algunos eventos y dijeron que iba a haber un rebrote. No los ha habido. Lo cierto es que esos eventos que han pasado donde dijeron, no, que la gente no salga porque se van a contaminar y los números indican que no ha habido. Que no hay una fecha que nos haya incrementado el aumento de pacientes de COVID. De las que hemos pasado. Sí, tienes razón porque ha seguido aumentando, pero conforme al mismo porcentaje que venimos arrastrando desde hace ocho o diez semanas. En esta semana tendríamos que estar viendo si muertos, o sea, 31, primero y dos, afectaron. Porque ya son los quince días. Acuérdense que no se registra bien en sábado y domingo porque son días de descanso. Y generalmente suben las cifras lunes, martes y miércoles. Sí. Habrá que ver si no se dispara mucho. Si no se dispara, pues quiere decir que hay como quiera que sea y la vamos llevando. Sí, pero antes de eso pasó el quince de septiembre. No pasó nada. No pasó nada. No cambió nada con el quince de septiembre. Y otra más que pasó que no me acuerdo ahorita, pero tampoco. No fueron significativas. Este incremento que se está dando ahora es por otro efecto. Sí, es muy posterior al quince de septiembre. De hecho, el aumento así que ha sido muy notable y en donde tuvieron que cerrar en Durango, es de, digamos, como entre el quince y el veinte de octubre para acá. Sí, tienes razón en eso. Donde también hubo problemas fue en Teotihuacán. Como ya abrieron las zonas arqueológicas, la gente se fue. Y como el acceso es controlado, la gente que fue no pudo entrar. Se quedaron afuera muchos que fueron a las pirámides. Dicen ellos que dos mil personas se quedaron afuera y no pudieron entrar a las pirámides. Quiere decir que adentro había cuatro. Cuatro mil. Sí, no sé. Pues sí, ¿no? No, no sé cuánto sea el aforo permitido, porque dicen que es del treinta por ciento, no sé cuántas quepan en Teotihuacán. Yo he visto a veces que parecen hormigas cuando se trata de subir a la pirámide. Híjole, no se ven más que puras cabecitas. Ayer los paseantes estuvieron haciendo fila, pero la orden decía que no se permitía el ingreso porque se cumplió el treinta por ciento de aforo. Y pues la gente muy triste. Algunos decían, es que planeamos este viaje desde hace un mes y ya nos vamos a quedar con las ganas. Turistas nacionales aprovecharon el puente del 20 de noviembre y se dirigieron hacia las pirámides. Desde temprano, largas filas de automóviles en las puertas. Los visitantes precisaron que desde las siete de la mañana había personas formadas. Desde que se abrió la zona, se cierra desde las diez de la mañana. Otros días se puede entrar hasta las tres de la tarde, pero hoy no. Se quedaron formados afuera desde tempranito, a pesar de que habían llegado algunos siete de la mañana. Ya no los dejaron, porque les decían, ya había otros antes. Y no puedes correr a la gente para que se salgan y entren los demás. No, y si recorres la zona arqueológica, o sea, si te echas fácil, así bajita la mano unas dos horas. Ahora, yo creo que ahí es donde falta sentido común. Estoy de acuerdo, es el Museo de Antropología, salas cerradas, espacios cerrados, salvo, digamos, el centro que tiene la fuente y el espejo de agua. Pero estás en lugares cerrados como cualquier museo, estoy de acuerdo. Pero Teotihuacuán es una zona abierta. Yo lo que haría sería obligatorio cubrebocas. Y tener autoridades, no con cubrebocas se sale la gente, punto. Y dejar pasar más gente, porque son espacios demasiado abiertos. Y lo que haces, por ejemplo, prohíbes que se pueda subir a la pirámide del sol o a la luna, porque evidentemente ahí se hace, digamos, un tráfico de gente que sube, que baja, que se queda, que se fotografía. Pero que pueda recorrer ese espacio totalmente abierto, yo sí dejaría más. Pero siempre, en todo momento, con tu cubrebocas. Pero bueno. Fíjate que sí, si eso se planea un poco con un poco más de serenidad, es que el norte, esa zona, hay lugares alternos donde visitar. Desde luego está la de Tenayuca, que está ahí donde termina la calzada Vallejo. Es una pirámide interesantísima y un museo de sitio muy bien puesto. Claro, no es una extensión así de kilómetros y kilómetros, pero sí es muy interesante. Y afuera hay muy buenos lugares de barbacoa para comer. Otro lugar donde se puede ir así, si uno tiene transporte en ese momento, es a Tula. Claro. Están los atlantes de Tula, toda la zona arqueológica de Tula, que es impresionante también. Y ese es bastante más grande que Tenayuca, ¿no? O sea, no falta. Y desde luego también están los museos coloniales. Está ahí el de Atopan, perdón, a Colman. A Colman. Colman, que es también un lugar muy agradable para visitar. Se pueden estar todo, todo el mediodía visitando el museo y después magníficos lugares para comer afuera. Y desde luego por el otro, por la otra carretera, pues está el de Tepozotlán. Pero no pega, Mario. Quiero decir, si vienen extranjeros a visitarte, los tienes que llevar a Xochimilco, a Antropología y a las pirámides. Sí. Porque sí. Los llevas a otras pirámides, hombre. Sí, los llevas a la pirámide de... Dicen que el Tepozteco también es pirámide, ¿no? También, pero hay que echar fibra. Pero ahí se congestiona también en épocas de, por ejemplo, Semana Santa. O sea, es como estar en el periférico la subida. Porque llega un momento en que se hace un embudo y entonces tienes que hacer una fila. Para subir el último tramito. Sí. Yo creo que ahí sí no es bueno para estos días. Pero sí, si no vas a las pirámides es como si no hubiera sido a ninguna zona arqueológica. Es que las otras zonas arqueológicas son más pequeñas empezando. Pero la magnificencia de Teotihuacán, ¿qué otro lugar lo tiene? Bueno, exceptuando las mayas, la zona maya y la zona de Oaxaca. Pero así, aquí cerquita... Ni esas, por eso eran atractivas hasta para los que llegaron. Sí. Cuando llegaron, los sorprendieron esas construcciones. Y las iban a venerar porque decían, ¿quién construyó esto y para qué? Y qué venerarían aquí. Creo que hasta ellos estaban sorprendidos, Liliana. Pero fíjate, la zona de Xochicalco, a ver si no me equivoco de nombre, Mario, es una zona bellísima que no tiene tanta afluencia. O sea, puedes de verdad ahí disfrutar mucho de todo lo que son las pirámides, las construcciones, el observatorio que tenían. Tiene un museo espléndido que está a un costado de las pirámides. Así es. Hay balnearios también por ahí. O sea, digo, también hay muchos lugares que visitar y no es muy conocida. El problema es que está así en el otro extremo. Es decir, hay que volver a entrar a la ciudad y volver a salir. Sí, darle la vuelta. Y meter a Cuernavaca. En cambio, los que yo digo son los que están al norte. Aunque están por el rumbo. Que se puede uno ir de Teotihuacán a ellos y llegar en media hora.